Hola, te deseo lo mejor en este día. Un saludo muy cordial a todos los seguidores de mi canal en YouTube, los que van a ver este tutorial en Facebook e Instagram y los que me van a escuchar por Spotify. Hoy he traído un tutorial muy importante que va a responder la pregunta ¿Doctor, por qué acumulamos grasa? ¿Por qué, doctor, se me acumula tanta grasa en las cadenas, en la espalda, en las piernas, en la barriga? ¿Qué significa esta cantidad de grasa y cómo podemos combatirla? Va a ser el motivo de este tutorial. Así que quédate hasta el final porque vamos a hablar de esa grasita que tanto te mortifica. Así que mira este video hasta el final. ¿Por qué acumulamos grasa? Si nos vamos a la era paleolítica, si nos vamos a la genética, encontraremos de que ese ser humano de hace 40.000 años, si cazaba comía y si no cazaba no comía. También podemos concluir de que este ser humano tenía un gran inconveniente que eran las temporadas de invierno. Eso quiere decir que habían épocas de hambruna y habían épocas donde había comida. Eso da por entendido de que esta máquina, este cuerpo está diseñado para las épocas de hambruna. ¿Por qué acumulamos grasa? Porque el cuerpo sigue teniendo un genoma paleolítico. Nuestro organismo le gusta acumular grasa porque de pronto llega la hambruna. ¿Por qué de pronto hay escasez? Por un simple acto de supervivencia. Es por eso de que las mujeres y hombres tienden a acumular grasa y estamos ante la primera generación de niños que se enferma primero que sus papás porque ya están colocando muy grasositos a áreas muy tempranas. Es muy importante reconocer de que por cada kilogramo de grasa que tú subas son 7.500 kilocalorías que tú has acumulado en el transcurso de ese proceso en el cual subiste un kilo. Por ejemplo, tú me puedes decir, doctor Oscar David, en un mes subí un kilo. Y si ese kilo es de grasa, pues tú te comiste más o menos 7.500 kilocalorías más. Es por eso que es muy importante conocer un dato que se llama la tasa metabólica basal, que es la energía mínima que necesita tu cuerpo para sobrevivir, para poner en funcionamiento todos sus órganos. Por ejemplo, tú puedes tener una tasa metabólica basal de 1.500 kilocalorías. Si tú comes, por ejemplo, 1.800 o 1.900, pues entonces vas a estar acumulando 300, 400 y cuando tú llegues a 7.500, pues subirás un kilo. Es así de sencillo. Es por eso de que tanto hombres como mujeres acumulan grasa de una forma distinta. Tú no has notado que a nosotros los hombres no nos dan el famoso brazo de tía y tampoco nos dan los corejitos que tanto las mortifican. Eso tiene que ver mucho con las hormonas. La distribución de grasa tanto en hombres como en mujeres tiene que ver con las hormonas estrógenos y progesterona y testosterona. Es por eso que las mujeres acumulan más grasita en los brazos, en el costado, en los costados, en la colita y en las piernas, porque este tipo de grasa favorece un posible embarazo y una posible hambruna. Entonces el embarazo se puede llegar a fin por medio de esta grasita que se acumula en el caso hipotético de que haya una hambruna. Por eso nosotros los hombres acumulamos más grasa en la barriga. ¿Por qué acumulamos más grasita en la barriga? Porque como no somos reproductores, entonces eso hace que esta grasita se acumule aquí en la barriguita y sea la batería extra para la época de hambruna. Es muy importante, hablando sobre la barriguita, tener en cuenta este dato que es la circunferencia de la cintura. Podemos tener como base los 88 centímetros, tanto para mujeres como para hombres. Y te voy a hacer este ejercicio para que lo hagas hoy mismo cuando termine este video. ¿Cuántos kilos de grasa tienes de más? Es una pregunta que tú me puedes estar haciendo. Entonces yo te voy a poner una tarea. Quiero que cojas una cinta métrica, un metro, y le midas la circunferencia de la cintura a tu esposo. ¿Cuántos centímetros por encima del ombligo le mides la circunferencia de la cintura? Si da por encima de 8 centímetros, de 88 centímetros, por ejemplo, que le de 98 centímetros, entonces un centímetro más equivale a un kilogramo de grasa de más. Es decir, que si tiene 10 centímetros, tendrá 10 kilos en su abdomen de más, y eso nos da para 75 mil kilocalorías. Esto es lo que él ha comido en exceso en el transcurso del tiempo, que puede ser un año, pueden ser dos años, en exceso. Él comió 75 mil calorías y por eso lo llevó a tener ese sobre exceso de grasa. Doctor Oscar David, entonces, si tenemos toda esta teoría, ¿qué tenemos que hacer para bajar de peso? Pues uno, no es aguantando hambre. Dos, no es entrando a un gimnasio. Tres, es controlando las hormonas, corrigiendo los errores de crianza y junto con esto, haciendo un poquitico más de movimiento. Es decir, 30 minutos por 5 días. Y cuando yo hablo de errores de crianza, es la forma en la que nuestros ancestros nos enseñaban a comer. Mucha grasa, mucha masa, mucho dulce en los platos. Buscar un método de nutrición más variado, más equilibrado, que tenga que evite el consumo de harinas en la noche, evitar el consumo de bebidas dulces. Yo, recuerda que te he enseñado que la fruta es para comerse, más no para tomarse. Evitar las sopas y las cremas de verduras, porque son alimentos que hacen un pico muy alto de insulina, pero su majestad, el que tenemos que tener realmente una dirección contundente para eliminarlo, se llama el azúcar. El azúcar en los alimentos procesados es de esos aditivos que más están catapultando el problema del sobrepeso y obesidad, y ahí hablamos de las gaseosas y las bebidas azucaradas. Teniendo, alejándonos de las bebidas azucaradas, haciendo un poquitico más de movimiento y junto con eso reconociendo esos errores de excesos de crianza y teniendo el control de lo que comemos, perderás grasa y lograrás bajar de peso a medida de que vas bajando el consumo de tantos alimentos cargados de calorías, como es el caso del azúcar. Este video te enseña la importancia de reconocer que la circunferencia de la cintura te forma, te genera una grasita que en últimas te predispone para diabetes, hipertensión y la mejor medida que tú puedas tener para disminuir el riesgo de estas enfermedades es bajar la grasa abdominal. Por favor, comparte este tutorial para que muchas más personas lo puedan ver, recuerda quien te habló, el médico Oscar Revitado, te quiero mucho y ¡chao!